Hola que tal majas y majos, soy J.O. Acrobatel, bienvenidos a un nuevo vídeo, el vídeo final seguramente de las conferencias. Hemos hecho la de Microsoft, la de Sony y ahora la de Nintendo. Aquí tenemos una bonita taza, está vacía. Nada, he apuntado porque realmente ha sido una conferencia corta y bueno, ha sido corta, de todas maneras he apuntado para no dejarme nada. Empezaba con un vídeo de estos en plan muy americanada, muy Microsoft, en los que se ve gente un poco de postureo enseñando ciertos juegos, los cuales serían Alms, Rocket League, FIFA, Pokken, Tournament Deluxe, Splatoon 2 y bueno, básicamente el postureo en su nivel máximo cuando sale una chica de un coche y camina como que se va a romper la cintura, de verdad, tantísimo postureo no va contra Nintendo. Esto lo vemos todos los días y lo vemos en la tele y lo vemos en Instagram y lo vemos en todos lados. Mujeres que se parten para caminar. Tanta superficialidad, no puedo con ella. Pero bueno, vamos a lo que nos atrae Nintendo. Bueno, pues Alms, un juego de lucha que va con los Joy-Con y tal, que sale dentro de nada. O sea, no es un anuncio revelador. Es un juego que sale dentro de nada y lo han sacado a 3. Vale. Rocket League. Rocket League para Switch va a tener pues nada, algunos accesorios y coches en plan Nintendo, igual que tuvo Tekken Dug Tournament 2 en Wii U, pues lo mismo. En los coches, cosas personalizadas de Nintendo. Lo que me llama la atención es que va a tener juego cruzado con PC y ojo con Xbox. Y con Play no. Y te quedas. ¿Por qué? Porque con una sí, con otras no. Será la calidad de las redes de Xbox que en principio son mejores los servidores que en PlayStation, tal vez sea por eso. Bueno, en fin. Con PC sí, con Xbox sí, con Play no. Vale. Tampoco necesito yo jugar con la gente de Nintendo ni de Xbox. Nosotros tenemos esta función desde Street Fighter 5 de hace mucho tiempo y con el propio Rocket League desde hace mucho tiempo. Se puede jugar cruzado con PC y tal. No sé por qué ahora Rocket League. Bueno, por lo que sea. Esta es la información. Esto es así. Si más adelante se hace compatible con Play 4 bien, si no, mejor. FIFA. Por fin. Vuelve FIFA a Nintendo que ha estado intermitentemente. Un FIFA sí, otro no, otro sí, otro no. En sobremesa, en portátil, sobremesa, portátil. Bueno, este FIFA 18 parece que viene con... Parece que viene serio a Nintendo. Luego también es verdad que jugando con un Joy-Con de mierda. Ahí no puedes meter controles. Pero bueno, es mejor que jugar en móvil. Que... Pero vale. Luego tiene la función esta de que cada uno coge un Joy-Con y es un mando completo para jugar, ¿no? Es lo que digo. Al final te faltan botones, pero vale. Ahí tienes un FIFA para jugar y menos mal. Porque lo que decía, si es que vamos a FIFA sí, FIFA no y tal cual. Así que no está mal. Splatoon 2. Splatoon... Pues nada. Splatoon 2. Video... De hecho, ni siquiera muy largo. Splatoon 2. Switch. Seguimos. Nada que comentar al respecto. Bueno, sale Reggie. Reggie es un crack, ¿eh? Es que le ve la cara a ese hombre y contagia, no sé, buen rollo. En fin, sale Reggie hablando y dice ¿Qué son los videojuegos? ¿Qué son los combates? ¿Sería divertido? ¿Sin desafío? Blablabla. Una filosofía y tal y cual. Y luego sale y dice ¿Y poder jugar afuera? Y la casa en la que está como que desaparece y está en el bosque. Bueno, bosque, ándale yo. En el campo. Y como qué guay. La Switch se puede jugar fuera de casa. Vale. Seguimos. Aquí ya ha venido un tráiler. Aquí ya parecía que estuviéramos en una E3. O sea, y Nintendo ha dicho ostras, espera, no estábamos en una E3. Vamos a hacer algo para aparentar que estamos en una E3. Y llega Xenoblade Chronicles 2. Pues un juego... Un rol muy japo. En plan los Tales of. Bueno, Xenoblade, ya lo sabéis. Pues el Chronicles 2 y... No... Estos juegos tienen su público. De hecho, un primo mío, un saludo a Yaku, es muy fan de juegos como este. A lo mejor de este en concreto, ¿no? No lo sé. Pero de juegos como este es muy, muy fan. Pero yo sinceramente los veo todos iguales. Sinceramente. Desde mi inmensa ignorancia, me parecen todos iguales. Se ve bonito. Se ve bonito. Y le va a venir muy bien al catálogo de Switch. Y una cosa a destacar muy importante. La chica que salía en el vídeo. La chica, la prota, digamos. El prota y la prota, ¿no? Pues tiene unas castañas. La pobre mujer tiene que tener unos problemas de espalda importantes. Había que destacar esto, chicos. Luego, siguiente. Kirby. Un Kirby en plan LittleBigPlanet. Multijugador. Buenos gráficos. Chulo. Y en plan multijugador. Dos jugadores. Por lo visto, hasta cuatro jugadores. Que se nos va a 2018. Luego, Metroid 4 Prime. Lo están haciendo. Muchas gracias. Hasta luego. Nada más de Metroid. Vale. Hola. No, es que Nintendo no vende humo. Vale. Bueno, hablando de Metroid. Mercury Steam está desarrollando el Metroid... ¿Cómo era? Samus... Lo he apuntado por aquí. Metroid Samus Returns. Estaba al final. Pero bueno, lo... Estábamos hablando de Metroid y lo metió. Metroid Samus Returns. De, como decía, Mercury Steam. Estudio español. De, por ejemplo, los... Castlevania, Jericó... Y... Y la verdad es que después de hacer el mejor efecto 3D que ha tenido 3DS con Castlevania Mirrors of Fate... Pues ahora vuelven. ¿Y qué va a hacer Mercury Steam? Pues otra obra de arte. Otra joya. En este caso, con la franquicia de Metroid. Enhorabuena a Mercury Steam porque es un gran juego el que os han mandado hacer. Mucha suerte. Que vaya la mejora. Luego, Yoshi. Este tenía muy buena pinta pero me repatea que hagan a Yoshi de lana. Como salieron los últimos. Yoshi's Woolly World. Pues ahora es un Yoshi que, por cierto, como Nintendo no vende humo, también se va para 2018. Y que tiene unos gráficos impresionantes. Es como fotorrealista. Me ha dejado flipando. Muy guapo pero... No me mola. Yoshi de lana. ¿Para qué? Joder. ¿Y qué más así LittleBigPlanet tuvo su momento? No hay que imitar todo. Yoshi no tiene por qué transformarse en un bicho de lana para triunfar. Bueno, para mí un Yoshi's Island y rompe todo. ¿Qué lana ni qué poyas? Bueno, también Fire Emblem. También unos graficazos que te cagas. Es una... En fin, un vídeo chulete. En plan E3. Como si Nintendo estuviera en una E3. Luego Zelda. The Line of Zelda. Breath of the Wild. Con dos nuevos DLCs. Bien por ellos. Y más Amiibos. Cuatro Amiibos. Que se podrán utilizar en estos DLCs. No mucho más. Porque yo veía cosas en el vídeo. Pero como no he jugado a Breath of the Wild. Y no sé lo que es del propio juego o no. Pues no se reconoce. A mí me ponen escenas del juego básico. Y de estos DLCs. Y no sé cuál es el juego básico. O cuál es el DLC. Pero bueno, pues eso. Dos DLCs. Y Amiibos. Amiibos que van a ser compatibles. Luego ya la cosa se pone un poquito más nivel. Menos mal. Porque estamos acabando. Y Mario y los Rabbids. Los Rabbids de Ubisoft. En plan de Rayman. Pues para el 29 de agosto. Que eso está bien. Pero pasa una cosa. Mucho ruido en la calle. ¿Verdad chicos? Pasa una cosa. Que castaña de juego ¿no? Me ha parecido una cosa. Habría que ver algo más. Porque tampoco se ha enseñado un gran gameplay. Pero lo que se veía. Me parecía una castaña de juego. Eso sí. Los personajes mega carismáticos. Para mí los Rabbids son. Desde hace mucho tiempo son los Minions. Los Minions con orejas y blancos. Y te ríes un montón. Y se ve. Queda muy bien. La verdad. La mezcla de los personajes con. Los personajes de Nintendo. De estos personajes. Primero me refería a los Rabbids. Y queda muy chulo. Eso sí. El juego pues no me parece tampoco. Que vaya a ser la caña. Pero bueno. Para reírse un rato. Sí. Y luego ya acabamos con Super Mario Odyssey. Un buen vídeo. Y. Joder. Tiene muy buena pinta este Mario. Teniendo en cuenta que podrían hacer Marios malos. Que hay Marios. Que a mí no me han terminado. Ahí tenemos el. En Wii U. ¿Qué? ¿Cuál es el gran Mario de Wii U? Para mí no existe. El gran Mario de Wii U. Existe el gran Mario de. De Wii. Que es Galaxy y Galaxy 2. El gran Mario de 64. Obviamente es Super Mario 64. Si quieres en Gamecube. No me termina. Pero si quieres. Podemos decir el Sunshine. Pero bueno. Como decía. En Wii U. Que es un 3D World. De mierda. Eso no es un gran Mario. Entonces. Este Super Mario Odyssey. Por lo menos. Es un gran Mario. Aunque. A mi gusto. Y esto va a gustos. A uno le gustará más. A otro va a menos. A mi gusto. Galaxy era superior. Claro. Es que a mí me gusta mucho la temática espacial. Y aunque no sea el espacio sideral. Sí que tiene esta mecánica gravitacional. En las plataformas en las que te mueves. Tú por ejemplo estás aquí. Y vas a saltar. Y no te caes. Sino que. Caes por aquí. Y saltas. Y luego saltas para acá. Y no te caes al infinito. Sino que. Caes aquí. En fin. No sé. Si habréis jugado Super Mario Galaxy. Pero es básicamente así. Repito. Para que veáis un ejemplo no tan plano. Pues eso. Tú vas por aquí con Mario. Y en vez de caerte. Digamos al vacío. Al infinito. Pop. Caes por el otro lado. Es que es una cosa. De verdad que eso me encantó. Aparte que gráficamente. Era espectacular. Para ser de Wii. Pues. A lo que vamos con Super Mario Odyssey. Tiene buena pinta. Pero esto de la gorra. A mi no me. No me mola. Nada. No me mola nada. De hecho. En Mario Galaxy. Ya hicieron. Ya le dieron demasiado protagonismo a las gorras. Y por ejemplo. La flor de fuego. Era una especie de estrella. La tenías durante X segundos. Y se acababa. No era algo que tú. No era un estado que mantuvieras. Hasta que. Te golpeasen. O hasta que te. Vamos. Que te den solo un toque. No. Era un. Era algo temporal. Y no muy largo. Pero bueno. Pues eso. Con el Odyssey. Mucha gorra. Mucho. La lanzo aquí. Y mientras está la gorra aquí. Salto encima. Llego un segundo salto. Me parece una castaña. Lo de la gorra. Me parece una castaña. Pero es que no os lo perdáis. Es que ahora la gorra posee a los enemigos. No me mola. Yo prefiero. Uf. Pero. Pero. Pero 20 millones de veces antes. Super Mario Galaxy. Incluso. Super Mario 64. Mucho antes. No me mola esto. Esto de las gorras. Tanto. Tanto que me meten a las gorras. Y ahora que posees. Serranas. Balas. Cohetes. Bola de fuego. Que se ve una especie de bola de fuego. Una cámara y todo. Vemos que posee una cámara. A peces. Los peces. De Mario. De toda la vida. Los que los primeros. O sea. No los primeros. Pero bueno. Unos chulitos. Fueron los de Super Mario World. Otro de los grandes Super Marios. A un tanque. Y vemos una cámara ahí. Como sobre el hombro. Disparando el tanque. A un T-Rex. Vale. Están fumando. Parece que hay mucho humo. De marihuana. Por las oficinas de Nintendo. Y eso que Nintendo no vende humo. Vale. Bueno. Para el 27 de octubre. La verdad es que llega antes de lo que esperaba. Así que de puta. Madre. No digáis tacos. Jódense más capaz. Y el record chelis también. Pero. El sinónimo. Para el 27 de octubre. Bastante bien. Y luego pues. No. Mira. Era lo que tenía anotado al final. Pero ya lo hemos hablado. El Metroid. El Metroid. De hecho. Por Mercury Steam. Un segundito. Que tengo la garganta. Muy sacado. Vale. Pues. Una conferencia. Cortita. Ha sido muy cortita. Y. Creo que. Lo único que han enseñado. Que no nos esperábamos. Era el Metroid. El 4. Y el. El bueno de verdad. Que es el de Mercury Steam. Para 3DS. No hay nuevas IP. Hay nuevos juegos de sagas. Pero no hay nuevas IP. Si quieres contar como una nueva IP. La fusión entre los Rabbids y Super Mario. Pues estoy mirando. El Rocket League. El Rocket League. Tampoco es necesario que salgan nuevas IP. O sea. No se depende. De tener nuevas IPs. Para decir. Buah. He hecho una buena conferencia. Pero bueno. Que. Todo suma. ¿No? Y. 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 Todo lo que no tengas. También. Todo resta. Pues no me ha parecido tampoco. Tampoco una gran conferencia. Pero bueno. Y. Que no. Y. Bueno. Me pueden llover dislikes por esto. Pero bueno. Es mi opinión. No me ha parecido tampoco. Espectacular. No ha sido. Mala. No ha sido mala. Pero no. En general. Estas. Estas. Estas circunferencias. Me han dejado muy frío. ¿Será que me estoy haciendo ya viejo? Y no me emociona cualquier cosa. No lo sé. Pero bueno. Eso ha sido. Un poco el spotlight de Nintendo. Os dejo like. Comentar favoritos. Suscripción totalmente gratuita. Me podéis seguir en un montón de redes sociales. Como por ejemplo Twitter. Siempre con el nombre J. Agrobatel. Bueno. Pues. Eso ha sido. Yo espero veros majas y majos en próximos vídeos. Pues nada. Ya sabéis. Id con Dios.